Música 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 Eso Música Música Perdón, es que el carrito Música 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 Mierda, mierda, alguien ha caído Enemigo marcado Casi agotaron sus recursos Aseguraron todo el sector alfa Todos los sectores están bajo el control de los estadounidenses Debemos recuperar estos objetivos Un soldado enemigo, 50 metros de mi posición Confirmado, pastilla abatida Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto La torre de la izquierda, volvió a salir No, arriba, ya están arriba de la derecha Un soldado enemigo Abatí a unos tiempos ¿Dónde es acá? Ah, sí Los llamaron como Pixar, mira, güey Dos 68, Franco No, no es Eh, sí, hacen balas Equipo de infantería hostil Este, ahora cargando de cartuchos, ¿verdad? Estoy marcando a un enemigo Vergas, que incémito ese güey Fuiste tu... Toma, puto Veo su tanque No, me dio mucho de nosotros Pero ni muero de un enemigo, qué verga Hay varios enemigos Abatía, un hostil Infantería enemiga, bastante lejos Están las listas A ver Uno de nuestros objetivos está bajo ataque Un enemigo abatido Ah, me lo... Esta es la última oportunidad de las fuerzas estadounidenses Un enemigo abatido Estoy marcando a un enemigo Un enemigo 231 Está marcado En la colina En la colina Hijo, ya está tocado Nomás Granada lanzada el enemigo de nuestros objetivos es como que y aún el enemigo abatido el enemigo ataca a uno de nuestros objetivos al menos este objetivo y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima y felices juegos suscríbete